Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Hoy les voy a compartir la receta de berenjenas en escabeche. Pero para esto lo vamos a tener que hacer en dos días. Hoy vamos a hacer el primer paso. Acá tenemos un kilo de berenjena y sal gruesa. Hoy vamos a hacer el primer paso que va a ser pegar la berenjena, cortarla y dejarla toda la noche en reposo con sal gruesa. Y mañana voy a retomar y les voy a mostrar cómo continuar la receta. Pegamos la berenjena. Voy a mostrar unas horitas. Así lo hacemos con todas las berenjenas. Y lo vamos a poner en un recipiente. Las cortamos por un bastoncito. Yo les voy a mostrar con un chilo de berenjena, como hago para un frasco más o menos. Las berenjenas en escabeche, ustedes después, si quieren, hacen mayor cantidad. Cuando las tengamos listas en los frascos, vamos a tener que esperar una semana aproximadamente. Que se estacione y que tome el gusto de las hierbas en la heladera. Vamos a ponerlas acá. Les vamos a echar la sal. Y ahora vamos a poner la otra capita de berenjena. Bueno, ahora que ya están todas cortadas las berenjenas, yo fui poniendo igual entre los bastoncitos a la gruesa. Me falta la última capita. De arriba de todo. Bueno, así la vamos a dejar hasta mañana. La podemos dejar destapada o la podemos tapar. Es indistinto. La vamos a dejar así en un lugar en sereno hasta mañana. Y, bueno, mañana les voy a mostrar cómo se hierve y todas las especies que utilizamos para armar el escabeche. Tengan listos uno o dos frascos de vidrio limpios y esterilizados, que es donde vamos a guardar las berenjenas. Bueno, hola, ¿cómo están? Retomamos la tarea. Ya ayer habíamos dejado en salmuera las berenjenas cortadas en bastoncitos. Hoy vamos a pasar a cocinar las berenjenas, a dejar que se enfríen y luego armar los frascos ya en escabeche. Les muestro acá rapidito cuáles son los ingredientes y pasamos a cocinar en vinagre las berenjenas. Acá tienen lo que vamos a necesitar luego para el armado son estos condimentos, ¿sí? Hojas de albahaca. Acá les muestro la platita de albahaca. Obviamente después cuando la vean ya van a estar lavadas y cortadas. Dientes de ajo que los vamos a cortar como si fueran en filetitos. Vinagre blanco de alcohol, aceite de oliva o mezcla, porque bueno, el oliva no está al alcance de todos los bolsillos, el oliva puro. Así que acá tenemos una mezcla de oliva. Orégano. Pimentón dulce voy a usar yo en este caso y hojitas de laurel fresco que acabo de sacar de la planta, así que tiene un olorcito riquísimo. También las van a ver después ya lavaditas y listas para usar. Si ustedes quieren el escabeche un poco más picante, pueden usar ají molido, ¿sí? Yo, como nosotros no estamos acostumbrados a comerlo tan picante, lo vamos a hacer más suavecito con pimentón dulce, pero bueno, eso a gusto del consumidor. Bueno, acá ya estamos sobre el fuego. Puse a hervir dos cucharas de, dos tazas de vinagre, una taza de agua con unas hojitas de laurel. Ya tenemos acá hirviendo. Vamos a poner la primera tanda de berenjenas. Sí, si no entran todas, lo vamos a hacer en dos veces. Ponemos un puñado, tienen que quedar cubiertas con el agua, ¿sí? Con el agua y el vinagre. Vamos a aplastar un poquito. Vamos a dejar acá, las vamos a dejar aproximadamente entre 5 y 7 minutos hervir y luego las vamos a escurrir. Bueno, a partir que empezaron a hervir las berenjenas de vuelta en el vinagre y el agua, contamos entre 5 y 7 minutos, yo ya van 7 minutos en este momento. Vemos que ya estén blanditas las berenjenas y las vamos a escurrir. Vamos a sacar una espátula. Yo las voy a poner en un escurridor de verdura, de manera que aparte de enfriarse siga alargando el líquido. Un detalle, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, yo no le puse sal al vinagre y al agua, porque ya traían la sal de las almueras, las berenjenas, ¿sí? Para que no pasen ya de saladas. No le puse al vinagre. Si a ustedes les gusta muy salada, le ponen un poquito al vinagre. Bueno, ahora vamos a poner la otra tanda de berenjenas, esto sigue hirviendo. Bueno, acá tenemos la segunda tanda de berenjenas, ya pasaron también 7 minutos. Vamos a escurrirlas. Las vamos a poner en el escurridor de verdura. Y las vamos a tener que dejar un rato que se enfríen, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya tenemos las berenjenas frías, ya tenemos las hojitas de laurel, el ajo cortado en filetitos finitos, las hojitas de albahaca, orégano, pimentón dulce, aceite, los condimentos necesarios para empezar a trabajar. Vamos a... El frasco está esterilizado, nos vamos a también poner alcohol en las manos, porque vamos a trabajar directamente con las manos, ¿sí? Vamos a empezar colocando en el frasco, una hojita de laurel, una hojita de albahaca, vamos a comer un poco en el tenedor, unos pedacitos de ajo, un poquito de alégano, un poquito de pimentón dulce, y vamos con la primer, así en el fondo, vamos con la primer tanda de berenjenas. Vamos a poner un puñadito, vamos a apretarlas, y vamos a repetir, hojita de laurel, albahaca, ajito, pimentón dulce, orégano, y aplastamos. Vamos con otra tanda de berenjenas. Apretamos. Y vamos con otro hojito de laurel, otro dientecito de ajo, otro pedacito más de ajo. Ahora va a descansar en la heladera por una semana, por lo menos antes de que la comamos, para que se impregne todo el bostito de la conserva. Pero, durante esa semana la vamos a revisar, ¿sí? En todo momento tenemos que controlar que estén todas las berenjenas cubiertas de aceite. Porque el aceite es como que se va a ir absorbiendo, las berenjenas van a ir absorbiendo el aceite, entonces en algún momento va a bajar el nivel. ¿Qué tenemos que nosotros controlar? Que siempre estén cubiertas. Después las vamos a empezar a consumir, dentro de una semana, diez días, las vamos a empezar a consumir, y las vamos a guardar siempre en la heladera, siempre que estén en la heladera, guardadas, sin comerlas, sin consumirlas, tenemos que controlar que el aceite las cubra. Ahora le voy a poner un poquito más de laurel, otro hojito de roca. Vamos a ponerle mucho poquito más de aceite. Así, bien cubierta, ¿sí? Hasta arriba de todo, sin que desborde, lógicamente, pero que cubra bien con el aceite. Verificamos, que quede aceitada. Verificamos que el aceite esté en todos los lugares del frasco, que no nos haya quedado ningún huequito sin cubrir. Bueno, ahora vamos a esterilizar de vuelta. Vamos a esterilizar de vuelta a la capita. Vamos a poner una servilletita con alcohol, limpiar también los bordes del frasco, porque nos ha quedado un poco de condimento alrededor. Vamos ahora a utilizar un nylon de separador o un pedacito de papel de manteca y vamos a tapar el recipiente. Quede bien cerrado, herméticamente cerrado, ¿sí? Ahí ven que queda el plástico para afuera. Y así, como está ahora, miren qué belleza, va a la heladera. Por una semana no la podemos tocar. Una semana, 10 días, ¿sí? Vamos a empezar a consumir. Mientras haya berenjenas en el frasco que no terminamos el frasco de conserva, vamos a revisarlo y vamos a ponerle más aceite si hace falta. Que siempre las berenjenas que estén en el frasco, aunque esté por la mitad, siempre tienen que estar cubiertas con aceite, ¿sí? A partir de la medida que nosotros vamos sacando, vamos a sacar también aceite al sacar la berenjena. Entonces, siempre tenemos que controlar que la berenjena esté tapada con aceite. Bueno, espero que les disfruten la receta, que lo hagan, que les guste. Denle like, suscríbanse si todavía no lo hicieron y, bueno, dejen algún comentario, pregunta, consulta. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.